Hola a todos aquí la parte 8 de Batman Arkham City bien gente sigamos con la misión de inmediatamente en intentar recatar al señor frío ya que como vi en el vídeo anterior he estado siendo las misiones de destruir esa comunicación haciendo de que se desbloquee este producto de hackeo para investigar o sea averiguar la contraseña y todo eso para abrir las puertas y toda esa onda verdad así que bueno primero como siempre vamos a leer la biografía de los personajes y bueno vamos a empezar Eddie Nastorn alias Edward Neymar criminal profesional ciudad gótica suele castaño metro 85 83 kilos detetive commit autores de 48 con una necesidad asesiva compulsiva de extensión Edward Neymar quiere demostrar que es el criminal más astuto de ciudad gótica tratando de elaborar certijos alrededor de sus crímenes. Batman ha sido un buen oponente capaz de cifrar los planes más intrigantes de certijos para Neymar. Este empeño ha creado un misterio que deje el perplejo de Batman incluso si tiene que matar a alguien. Después de ser humillado por Batman en la isla en la que Neymar está más decidido que nunca hacer que éste se arrodille ante él. Genente intelectual inclina a poner a prueba a los demás dejando pistas sobre sus crímenes necesita compulsivo de protección. Muy bien y éste a este tipo visto no sé cuánto es una profesional ciudad gótica azules calvo antes rubio 1 metro 73 68 kilos Batman la sombra de musílago junio de 92 es un psicópata sociópata que aunque tuvo una vida muy cómoda se volvió asesino serias sin discriminada a su prensa lo único que le importa es el número de víctimas graba con marcas por cada víctima sobre su cuerpo y está guardado en un lugar especial para gamba desde que metieron a la ciudad de Alcaza desconoce su paradero aunque le reporta un crecimiento humano y de asesinato concuerda con su modo de operar. Se asoció patada sin respetar alguna por la vida humana su asesinato no se apega a un patrón lo cual le hace difícil de arrastrar. Necesito compulsivo de asesino. Estos son audios que por ahora no podemos escucharlos. Ok. Esto de acá. Información. Cacha. El coraje de la iglesia abandonado ubicado junto al tribunal Solomontía para establecer su unidad médica sabiendo que extrae solo reportaba la más mínima asistencia sanitaria para aplastar lo que se manifestaban se manifestaban en contra de Ciudad Alcaza se volvió a forzar a recogar por maquis por provisiones médicas adicionales. Lo primero de la opción es que llegaron venidas de famosos Bruno Díaz, quien proporciona una serie de presiones de seguridad para mantener a la gente dentro de edificios acervos, además de las armaduras de última generación y otros suministros. Antes de salir de la duración el día de tren confluyó el bloqueo acceso de las rutas para el suministro de la unidad médica y el mundo exterior. Bien. Nada más. Nada más. Ok. Tres minutos leyendo. En serio. Ok. Vamos a la misión. A despejar de nuevo. No me jodan, man. ¡Bien! Ahí. Hey, man Muy bien Ahora sí, gente Vamos Hay un nuevo audio del Joker ¿Qué tiene control aquí? ¿El títero o el tirítero? El Instituto de Historia Natural Todos los visitantes deben ser... Vamos a escuchar el audio del Joker Ok, verá que está acá Aquí ¿Verdad? You have one missed call Ring ring I was just remembering when it first occurred to me It was about six months after you left me on that rooftop back at the asylum As the bones knitted back together, I had plenty of time to think So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? It's easy You stick it right in front of him right under his long pointy nose And wait Perfecto Okay If you change your choice, you can design others To maintain your security and protect the unique collection we have on display You should all be sure to check out our latest attraction, Dangerous From The Deep, in the Aquatic observation Chamber todos los visitantes con un ticket o concesionado pueden disfrutar de un descontento en el lucho de icebergs más grande abierta la puerta esta la otra vez armado esta la otra vez Perfetto. If Gordon sent you, you'll know the code. Oh, yeah, yeah. He said, uh... Oh, man, what was it? The code. Now. It's Sarah. He said they'd tell you the code is Sarah. You're safe, officer. It's Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon always said he planned on sending your team in. Yeah, he wanted to know what was going on in here. I guess we found out. There were ten of us. Hopefully, there still are. I told Gordon it was too dangerous to send you in. Stay here. If the rest of your team is alive, I'll find them. Vale. Parece que vamos a recatar de uno. Recate al señor frío. Recate al oficial en cubiertos. Lo está... Lo están en el museo. Ok. Jim Gordon. Perdón. Por ahora este no ha aparecido, eh. Vale. ¿Hacia dónde es que ir? Espera un segundo. Vale. Es que no se puede saber más. Vale. Llegué. Sí. Vale. Bueno. Ya vio conmigo. Vale. No hay, no, no hay como pasa entonces No hay modo por ahora Entonces vamos a ver acá No fue a desertijo encontrado Se me olvidó, a ver, espera un segundo Mira aquí encontramos varios Muy bien Se lesiona, va a encontrar un remoto Lánzalo Pero el problema es que no Ah, espera Desde arriba Muy bien Es un poco calofriante el museo viejo Pero la ve interesante No, 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 no I wouldn't do that if I was you Show them what we got So, Batman, you here for the cops The Iceman Or me I was only here for freeze And the hostages But now I'm taking you down too Oh, aren't you scary You're about to find out Am I really? Am I really? I'm what you might call A collector If someone wants it I like to think I've got it And if I don't have it I'll get it So here's the thing Back there I've got a cabinet With your name on it Just waiting to be filled And as luck would have it Here you are Standing just where I want you So, what do you think? Are you gonna be a good boy And give up nicely? You're not giving orders here anymore Cobblepot I was hoping you'd say that Look around you This horrible bunch of psychopaths Are all begging to join up with me But unfortunately for them I only take the best And today Best means whoever can kill you Come on out, lads It's initiation time Whoa Show me his face Nice ¡Suscríbete al canal! 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 De ahí se puede o no pasar Esa es la cuestión Está todo Con la reja viejo No hay como Ah Estoy algo perdido No se puede pasar Aquí tampoco ¿Cómo desactivo eso? Que no veo como pasar acá viejo Ah si 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 se puede Ahí no Está complicado viejo Ah no Es que se ve tan oscuro Fuck Se ve tan oscuro que Esa parte me jode A ver Empiezo desde arriba Desde aquí Después Desde aquí Ahí si Vale Que costó Pero bien Lo hicimos Jurásico Oh que bonito A veces como si no aprecio El museo Se ve muy muy bien Ahí un poco terrorífico Vale 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 entiendo Vale entiendo Vamos a detonar esto Perfecto Un acertijo Y ahora Creo que hay que bajar esto ¿No? ¿No puedo o no? No puedo Vale Vale Ah no Esto no Estamos bien Mate esto viejo Terror 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 Vamos a averiguar esto ahora No sé si esto es obligatorio O opcional Primitivo Aquí estaba Nuestro querido Pingüino Varela para Pues Para detener Electricidad ¿O no? Bueno O abrir esa puerta No sé Pero bueno Vamos Esta pregunta Solo puedes Contar De una Perpetida Nusa ¿Puedes? No entendí ¿Cuál era la última Pero bueno Ninguno de estos peces Son A ver Déjeme leerlo De nuevo A ver Fue que Ah ¿Puedes Ponerte en ella? No entendí Este Descifrarlo Son Son Complicados Viejo Es realmente Complicado Si me devoro Un poco más Pues me paso El algo ¿Ok? Porque no Son obligatorios Estos Podemos Hacerlo A veces Que queramos Bien Eh no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por acá Con cuidado Muy bien Hold on You should be safe here Thank you Are you from the 13th precinct? Where's the rest of your team? There are two more guys in this room Penguin froze them up, then went after me I ran and... Well, I guess you saw what happened I'll get them You wait here and try to warm up You're still here You're still here You're still here Bien. Eso es lo que pensé. A ver, esto de acá, a ver. No. ¿Y esto? Lo que pasa es que ahora si me voy en hielo acá, a pie, digo, se va a caer y aquí vamos a morir. Y esto no puedo hacer nada, ¿verdad? No. Absolutamente nada. Parece que si yo sí me tendré que inmapear. Fuck you. Oh, what the fuck. No. Oh, no. Puso el tiburón. Enemigo testado. ¿Y eso? Fuck. Vale, ¿cómo lo suelto? Ahí está. Vale. Vale, entiendo. A ver. ¿Había otro más ahí o no? Hay un problema, eso sí. Tengo una idea. Tengo que arrastrarme ahí, entonces, ¿no? Tengo que arrastrarme ahí, ¿no? Eh... Sí. Tengo que arrastrarme aquí, nomás. Los undercover cops necesitan mi ayuda. Si me arrastrarme ahí, no. No. Lo suelo. No. Tengo que arrastrarme ahí. No. Tengo que arrastrarme ahí. No. Lo suelo. No. 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 ¿Tienes que esperar? Los policías de cobre necesitan mi ayuda. Si los dejaré en el aire, se frízan a la muerte. Pues aquí no se puede hacer nada, la puta madre. Vale. Alguien cortó la masca de su cara. No hay necesidad de ser gentil. Esa madera como bote. Vale. Ah, que soy pendejo La cagué Pero el problema Vale, entiendo Debe hacer esto antes Vale, tranquilo Vale, tranquilo ¿Dónde pendejo esa pendejo? Lo robó por Mr. Freeze Lo vuelvo ¿Qué? Ay, ni más viejo Vale Que rescate estos dos De vera que el oficial habló de estos dos tipos Se refieren a estos dos que están acá Llega Perfecto Muy bien Casi me tiré al agua Muy bien Estos dos se van a quedar aquí Gracias, Batman ¿Habéis encontrado a los otros? Están llevados a una de las habitaciones de la puerta Vamos No era nada complicado La cosa es que No sabía a dónde ir Ni siquiera me fijé que habían dos oficiales congelados ya Yo creí que estaba del otro lado donde estaba el pingüino Pero no Esa es la salida, ¿verdad? Sí Vale Entonces aquí no hay No hay nada Debo seguir Vale, voy, 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 voy Voy de inmediato ¿Qué te pasa? Hay más de nosotros ¿Están seguros? ¿Habéis encontrado a los otros? Están llevados a una de las habitaciones de la puerta ¿En serio? Vamos Pingüino Go the poor ¿Dónde estás? Otra salida What? Oh no Hello, Batman I know it's you What is it? Finally grown up here and come to find me Well, good luck Oh You can't win, Batman The ice blasts are too strong I should go find Freeze See if he knows how to defeat his own weapon You're mine, Batman Extraña el arma, ¿eh? Va Eh, eh, eh Me bloqueó Bueno, si me atuorde, ¿eh? Va Ah I need to find a way to disable his gun Maybe its maker will have the answer No No What? Stay still, Batman Vale Hay que desactivar su escudo Ay, que cabrón Esto es fútil La arma es demasiado poderosa La única persona que conoce la fuerza de la arma es la caza ¿Dónde estaba el roquevilo? Ay, ¿dónde está? Me está jodiendo, no lo veo Esa es la puerta, ¿no? No Ah, no puedo Me voy No sé cómo derrotarlo, viejo De arriba no Tiene como un escudo que tengo que intentar desactivarlo No veo la posibilidad de... No sé cómo derrotarlo No sé cómo derrotarlo, mi hombre No sé ni siquiera, mi hombre Yo soy yo, mi hombre No sé siquiera, mi hombre No sé siquiera, mi hombre Hay que encontrar una manera de disabilizar a su arma, tal vez su creador tendrá la respuesta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No encuentro el método. Veo algo que brilla que no sé dónde está viejo. Intento llegar a dónde está la cosa y no lo encuentro. Ah, ya. Es la puerta. Es lo que veo de fondo ya. No sé qué hacer. ¿Qué es eso? ¿Con qué podemos? No sé, viejo. Así que con Frio o que... ¡Ah! Habla de el señor frío. Pero el señor frío no... No está pues viejo. No sé si tengo que irme. No me jodas. Me voy a retirar entonces a ver. Si me puedo retirar. No puedo hacer nada contra él. Ahí se encuentran las pistas acá. Tengo que hablar con el creador de esa arma. ¿Sabes cuál es el punto débil? Estos dos de acá no lo son nada viejo. Vale. Me estoy complicando, eh. No. Oh, casi me caigo, mira. Ni uno de estos dos son el creador por viejo. Ah, y él no. No tampoco, ¿verdad? A ver. Gracias, Batman. ¿Has encontrado a los otros? Ellos fueron llevados a una de las habitaciones al lado de la puerta. No entiendo, la verdad. Que ya llevo mucho tiempo y... Tendré que dejarlo esto de acá. Uh, la caqué. Si. Se me olvidó. Es que por ahora no hay forma de derrotar a pingüinos. No lo hay. No lo hay. No hay forma. Tengo que hablar con el señor frío. Él sabe cómo... como derrotar a pingüinos. O sea, como... este... Aquí. Vale, vale. Que por ahora no pasa nada. Así que, chicos... Voy a dejar esto hasta acá y parece ser que no puedo hacer daño a pingüina por ahora ya que con esa arma y sumando la escuda que ocupa, pues estoy vulnerable y no puedo hacer nada. Tengo que buscar al señor frío que no sé dónde está y lo tercero no sé qué hacer. Así que bien gente, voy a dejar esto hasta acá. Espero que les haya gustado el video si es así. Me hable favorito, tira la campanita y lo veremos en el siguiente video. Chao a todos.